Las jornadas comprenden una serie de conferencias tan importantes para nosotros cuando están representadas empresas del sector de las nuevas tecnologías a la producción y comercialización en los sectores audiovisuales que nos permita generar de esta consejería. Y ya sí que termina esta acción para alumbrar el producto común. Mostrar las oportunidades de negocio que brindan las nuevas tecnologías a las empresas culturales más tradicionales. En segundo lugar, establecer un espacio de cooperación y de colaboración entre las empresas culturales de diferentes sectores con el objetivo de que implementen proyectos de interés común. Y en tercer lugar, el poder tener un catálogo de empresas culturales de nuestra comunidad para poder intercambiar contactos entre ellos. Gracias. 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 Gracias.